Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Como habíamos dicho, mi amigo Pipe va a estar acompañándonos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya estoy de regreso Perfecto, ¿qué vamos a hacer hoy amigo? ¿Qué me tienes preparado? El día de hoy vamos a escuchar sonidos 3D En este caso van a ser de terror Entonces no sé si ustedes ya lo hayan hecho antes Pero pues nosotros aquí vamos a estar viendo a ver qué tal Yo sí he escuchado sonidos 3D, pero no como de terror De hecho he escuchado, pero como para relajar O es lo que van pues, así como del mar o no sé Va a estar súper intenso Yo digo que, o sea, yo de por sí soy muy miedoso, soy muy cobarde Pero no sé, nunca lo he probado con audio Así que vamos a intentarlo, a ver qué funciona El audio se los vamos a poner a ustedes Para que puedan escuchar lo que nosotros vamos a escuchar A ver, entonces, vamos Perfecto, ok Tengo miedo Ok Ok A ver Sonidos 3D Si chillo, ya sabéis Polofonía de terror, ¿qué es eso? Suena bien, suena bien Vamos a empezar Vamos a poner uno que nos acabamos de encontrar No sé qué sea Ponemos primero la bruja Aquí dice Audio 3D A ver, ahí va Creo que ahí va el comercial Ignora el comercial Gracias, YouTube No es de noche, pero Hubiera estado cool Si hubiera visto Suena muy extraño Es como Este dice Advertencia, terror psicológico Usar audífonos Ok Luis, Luis, no me te doy Uy, qué miedo ¿Cómo que esto no da tanto miedo? Solo, es como Ok, o sea, así como A ver ¿Ponemos otro? Sí, dale Ok Ok, ese está mejor Vamos a buscar otro Suena bien, suena bien Como el pasado, ¿no? Sí Olofonía, no sé qué es eso Es eso la Es eso la Bien No sé En la otra cosa Ok, creo que esto es el mejor, ¿no? Hasta ahora Creo que sí Creo que sí ¿Has escuchado las psicofonías? No ¿Sabes lo que es una psicofonía? No No suena Es Haz de cuenta que grabas como que un audio En un lugar se supone que cuando está maldito o algo así Y haz de cuenta que es un audio especial Que capta sonidos que el ser humano no capta Que haz de cuenta que son como Los sonidos que a lo mejor un espíritu puede hacer ¿Sabes? Entonces haz de cuenta Que pones una como especie de grabadora esta muy extraña Y la dejas en una habitación O sea, por ejemplo, si ves que la habitación está pasando como cosas extrañas o paranormales La dejas Y empieza a grabar todo el sonido que nosotros no entendemos o no escuchamos Y cuando la oyes Se escuchan como lamentos O se escuchan, no sé, a lo mejor Ruidos como muy extraños Pero están súper feos O sea, yo digo que deberías de poner una psicofonía Para que la conozcas Y sepas lo que es No, está horrible Bueno, dado que los otros no estuvieron tan Fracasaron Fracasaron Vamos a probar ahora con algo que dice Felipe Que se llama psicofonía O algo así Espero funcione Así que vamos a ver ¿Cuál dijiste que es? Es este Lo que pasa es que ¿Ves que te dije que no? Son como ruidos que nosotros no percibimos O sea, por ejemplo, si ahorita tú pusieras una grabadora especialmente para psicofonía Aquí en tu cuarto en este momento Nosotros aquí grabando Tal vez suene algo así como entre nuestras voces Algo como atrás que a lo mejor puedas decir Ah, no manches, no lo hubiera escuchado ¿Sabes? O sea, como que está muy cañón O sea, yo no me atrevería a hacerlas en mi casa No, no, yo tampoco me gustaría hacerlo Pero pues ustedes comenten abajo en el video Si han tenido, no sé, alguna experiencia con eso De las psicofonías O si creen en eso, no sé ¿Qué les pareció igual el video? Sí, exacto Los primeros que escuchamos Que según eran los sonidos 3D Como que no está Estaban muy Parecen de juego O sea, no estaban tan guau Pero ya después lo que dijo Felipe De las psicofonías Pues creo que eso estaba todavía mejor Que Sí, es algo más serio, ¿no? O sea, como que de repente los audios de Ah, estaban narrando Ah, vamos a hacer un juego Que no sé qué O sea, esto Sí, pues digo Sí, cambió muchísimo Sí Bueno amigos Esto es todo por el video de hoy Así que comenten Recuerden ahí abajo Si les gustó Si quieren que nos vean Haciendo más cosas así O que también nos Les gustaría Que estuviéramos haciendo En este momento Como a este tipo de reacciones O que Reaccionemos a algunos videos Que ustedes también nos puedan mandar O algo así O nos recomienden Exacto Y no olviden suscribirse Y activar las notificaciones En la campanita Y este ¿Qué más? Ah, dale like Y los vemos a todos En el siguiente video Nos vemos chicos Bye 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 bye